Bloques multinutricionales. Los bloques multinutricionales son una alternativa para alimentar animales, principalmente rumiantes, como vacunos, búfalos, ovinos y caprinos. También se pueden usar en aves, cerdos y hasta en conejos. No obstante, ha sido poco utilizada, incluso de forma errónea, con resultados muy poco satisfactorios. Los bloques multinutricionales resultan ser los más complejos de elaborar, pero son los que atienden mejor las necesidades nutricionales de los animales. En la elaboración de los bloques multinutricionales, siempre debe usarse la urea, como una fuente de nitrógeno no proteico, así como la melaza, que aporta los carbohidratos fermentables necesarios para la síntesis de proteína microbial. También deben usarse minerales, sal y harinas diversas, ricas en carbohidratos, en forma de almidón. Por otra parte, la cal común o el cemento gris son elementos que fraguan el bloque multinutricional, permitiendo obtener un bloque duro que no se fractura con facilidad, con el fin de asegurar un consumo lento y permanente en el tiempo. Los bloques multinutricionales son una alternativa de interés para el productor por ser sencilla y económica. Además, mejora la respuesta en el crecimiento de los animales, especialmente en rumiantes a pastoreo de gramíneas de mala calidad y en condiciones extremas, típicas de las regiones llaneras. Dependiendo de las condiciones ambientales, el genotipo utilizado y el tipo de explotación, es posible obtener una respuesta de mayor crecimiento que oscila entre 20 y 50 gramos por día, resultado que se evidencia en una mejor condición corporal y en un mayor peso final, antes de su destino en el matadero. Agropedia, un contenido original de Agrotendencia TV.